Mujuto Slavinik Antz John Bolometik Mutitik Niag Abnaltik Hanoslati Vinahel Hanoslalitz Hilal Oite Taikal Akubal Gizwa ki ayan libyayehtotik mateig. Tihe slela schapeko mel��i eig. Ti kushi eig bilita lyeun tichtotik sa ngantrese. Li hii, das gom oizkotalik suna jako šayanik. En este caso, el pecho de los pechos de los pechos se deslizó a los pechos de los pechos. El pecho de los pechos de los pechos de los pechos. La vida es la vida, la vida es la vida. y no se veía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor, le heo que nos ha dado. Ay, yo le heo que nos da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? por lo que me llaman. No me llaman el pueblo. No me llaman el pueblo. Pero no me llaman. Y me llaman. Por ejemplo, Esteban. Gracias por ver el video.